Noticieros, rancherita del aire. La escasez de materia prima ha provocado que productos derivados del acero hayan incrementado su precio de forma considerable. Así lo dieron a conocer empresarios del ramo de la construcción al informar que, en menos de cuatro semanas, la varilla ha incrementado seis veces su precio. Se trata de aumentos de 500 pesos la tonelada por cada ocasión, es decir que ya suma 3 mil pesos de aumento en menos de un mes. Así lo dijo un comerciante local quien aseguró que esto representa un 11% de incremento en el precio del producto. Dijo que estos aumentos están fuera de todo registro, pues lo normal eran dos o tres aumentos al año, pero esta situación nunca se había presentado y lo peor es que temen que se siga registrando más modificaciones a la alza. Indicó que sin duda esta situación está impactando el ramo de la construcción y ya se nota, pues las ventas han bajado en los últimos meses. Y es que cabe destacar que no solamente la varilla ha aumentado de precio, ya que el cemento y otros más también han seguido la misma tendencia. Noticieros. Rancherita del aire.